Alcalde, buenos días. Coméntenos un poco acerca de cómo van los trabajos de lo que es el saneamiento en todo Chicama. Estábamos esperando todavía que se haga la transferencia. ¿Cómo se está trabajando? Hoy día está partiendo una comisión a Lima, encabezada por el grupo técnico, para poder el día de mañana ingresar ya el expediente terminado, saneado, levantar las observaciones al 100%, que es lo que nos ha pedido el compromiso del Ministerio de Vivienda. Hemos conversado con el ministro, con el mismo presidente de la República. Hay la predisposición de este gobierno de darle mayor énfasis a este proyecto de Chicama. Y estamos completamente seguros que así va a ser. Y en los próximos días del mes de junio, donde se estén realizando las transferencias, vamos a estar en la lista de la transferencia de los recursos. Entonces, eso va a ayudar a que Chicama haga un cambio total de la red de alcantarillado en prácticamente todos los sectores que están mal y en los sectores que no han sido considerados en este proyecto. Ahora sí lo hemos integrado para que puedan tener su red de alcantarillado y agua. Y esto va a permitir que también más adelante la ciudad capital de Chicama pues tengamos ya los proyectos de pistas y de veredas y sea justamente este proyecto el que le dé el mayor impulso de desarrollo a nuestra capital distrital. ¿Cuándo se estaría estimando una probabilidad que se empiece ya con estos proyectos? Si la transferencia se hace en junio, nosotros estaríamos convocándolo en el mes de junio, estaríamos haciendo los procesos. En el mes de agosto se estaría prácticamente dando la buena pro a la empresa que resulte ganadora de la licitación. Y si no hay ningún contratiempo, estaríamos ejecutando la obra en el mes de septiembre. No, esto tiene una duración aproximadamente de ocho meses y por el mes de abril más o menos ya estaríamos con la obra culminada y justos para empezar la obra de pistas y veredas. ¿Estaríamos hablando de cuánta población beneficiada? Estamos hablando más de 10.000 pobladores que serían beneficiados. Son alrededor de 1.200 familias que van a estar siendo beneficiadas con este proyecto. Por el momento, los trabajos en cuanto a los colapsos de desagües y en esta falta de agua, ¿cómo se estarían ejecutando? Ahorita no tenemos problema con el agua, no hay desabastecimiento. Ya los niveles de los pozos han llegado a buenos términos. Estamos también en algunos sectores que no llega el agua, estamos atendiéndolo con las cisternas que tenemos. Y más que todo, la municipalidad no está dejando sin servicio a ningún centro poblado, ni a ningún cacerío. Estamos con un cronograma de trabajo atendiéndolos a todos.